¡Ecuatorianos, voten por la riqueza! Gobernante Sineptus, especie que dice que hace todo pero no hace nada. Con esa plata vamos a hacer realidad mis promesas de campaña. ¡Pam! Techo, empleo. Así es, hermanito. Antes no podía. Ahora sí podré. Gracias al Yasuní saldremos de la pobreza. No estás cansado de que siempre te mantengan con promesas. Siempre lo mejor está por venir. No llega. Tú lo ves llegar. Pero esta vez nosotros tomamos las decisiones. Por eso al Yasuní le decimos... ¡Sí! ¡Y punto!